...de diferentes bancadas solicitaron la separación de la funcionaria Elsa Malpartida del programa Mi Barrio, luego de confesar que fue miembro de Sendero Luminoso en los años 80. La congresista Luisa María Cuculiza fue la primera en sugerir que el gobierno destituya a la ex parlamentaria nacionalista Elsa Malpartida, luego que ésta admitiera haber sido nombrada mando logístico de los terroristas en marzo de 1989. Esa zona era bien difícil vivir, yo entiendo a la señora Malpartida, porque o acatabas las órdenes de ellas o eras muerta, eso es verdad. Así que por ese lado también entiendo su posición. Pero consideró que así como profesores son separados por haber integrado las filas de Sendero Luminoso, Malpartida debería dejar su cargo en el Ministerio de Vivienda como coordinadora del programa integral de mejoramiento de barrios y pueblos. Es grave esta denuncia que haya participado, en todo caso ya el partido y también donde trabaja tiene que tomar una decisión porque no se pueden permitir este tipo de situaciones. Sin embargo, en el partido de gobierno no todos están de acuerdo. Teofilo Gamarra sugiere entender que en esas épocas todos vivían bajo amenazas de muerte, incluso los familiares. No sabemos exactamente las circunstancias, los modos, las formas por las cuales la señora se integró. Habría que ver si ha sido sometida a presión, a coacción o algún tipo de amenaza. La confesión de la ex parlamentaria andina fue dada en la última audiencia del juicio al camarada Artemio. Intentamos tomar su versión pero nunca contestó su teléfono. Gracias.